Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro, apresurate y reclama rápido Y muy buenas gente, como están? estamos aquí con un nuevo video El día de hoy gente tenemos lo que viene siendo Nada más y nada menos que 15 novedades, cosas y eventos que arena va a estar teniendo Para lo que viene siendo pues nada más y nada menos Que lo que viene siendo pues esto que queda del mes de febrero Pero principalmente para lo que viene siendo pues el mes de marzo Que ya les voy a estar mostrando a continuación Todas estas cosas que se han confirmado que arena va a estar teniendo próximamente Que de una les digo que van a ser cosas que van a estar bastante geniales Bastante chidas y muy muy buenas Para que ustedes más o menos se vayan dando una idea de todo esto Que va a estar llegando próximamente en el juego, vale gente? Pero bueno antes que nada les agradecería Si por favor se pueden suscribir y activar la campanita Para que yo les avise cada que suba un nuevo video Y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de Free Fire Espera, como que el 79.3% de las personas que están viendo este video No están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito Por favor suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y pues bueno gente en efecto A continuación les voy a estar enseñando lo que viene siendo pues Todas estas cosas que ustedes pueden estar reclamando Pues Las cosas que van a estar llegando en lo que queda este mes de febrero Que pueden reclamar en este momento Y también unas que Vamos a tener en lo que entra siendo pues ahorita a finales de febrero Inicios del mes de marzo Que de una les digo que van a ser cosas que van a ser bastante geniales Muy buenas y muy chidas Para que ustedes más o menos se vayan dando una idea De todo eso que querían estar teniendo Pero bueno gente antes que nada les agradecería Si por favor me pueden venir a seguir A mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Este canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos Y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días En Twitch Así es gente Hago directos todos los días en Twitch Para que vengan a seguir y vengan a apoyar este canal secundario Se los voy a dejar en la descripción Vale gente Tanto el canal de Twitch como el canal secundario Se los dejo a ambos para que vengan a apoyar Y ahora si gente vamos a seguir con lo que entra siendo pues esta cuestión Vale gente De las cosas que vamos a tener en lo que queda de febrero Y sobre todo ahorita en el mes de marzo Que la verdad es que son cosas que pintan muy interesantes Vale gente Entonces comencemos con lo que entra siendo pues el evento regente Que hay actualmente Que sería este evento de amor royal Que de hecho el día de hoy que les subo este video Vendrá siendo pues el día principal Y el día del auge de este evento Aquí pueden ver Con lo que entra siendo pues el calendario Con las cosas que podemos reclamar justamente el día de hoy En este momento Aquí lo pueden estar observando Que de hecho son estas cosas que pueden ver en la parte de por acá Como lo que entra siendo pues esta caja de muerte Que la podemos reclamar simplemente por iniciar sesión el día de hoy También lo que entra siendo pues esta cosa de el mejor dúo Que podemos conseguirlo simplemente infligiendo 5000 de año Aquí pueden ver lo que entra siendo pues esta Pues básicamente este cabello de orejas kawaii Y lo que entra siendo pues el cabello de hombre Que también está bastante bueno Vale gente Y evidentemente también el evento de el mejor dúo 2 Para poder reclamar también lo que entra siendo pues la otra peluca Que la verdad pues no está para nada mal Vale gente En la parte de por acá tenemos el evento de que linda arma Para poder reclamar ya sea esta AK-47 San Valentín O esta AWM San Valentín Ambas skins están muy buenas Solamente derrotando a 60 enemigos El evento de con amigos es mejor Que termina el día de mañana Aquí lo pueden estar viendo con este pañuelo rosa Que se ve muy bueno Y muy muy chido simplemente con hacer 10 bullas Cosa que la verdad pues me parece que está increíblemente épico Y en la parte de por acá lo que entra siendo pues este paquete de boss Con los demás de la comunidad Que solamente es por jugar una partida Y que la verdad pues está bastante genial Además de estos otros eventos que van a estar llegando en estos próximos días Como lo que entra siendo pues este del mejor dúo Que llega el día de mañana Y lo que entra siendo pues este evento de mi personaje favorito Que llega el 21 Vale gente Este evento de San Valentín Muy muy chido Vale gente También tenemos filtraciones de que una vez finalice vale gente Lo que entra siendo pues el evento de San Valentín Garena va a estar trayendo lo que entra siendo pues nada más y nada menos Que una especie de evento dragón Vale gente Con lo que entra siendo pues las skins Que ya les voy a estar enseñando Que Garena estuvo trayendo últimamente Para lo que entra siendo pues regiones asiáticas Aquí pueden ver lo que entra siendo pues Es que esta skin de mujer Que incluso Garena estuvo trayéndola completamente gratis En esta especie de evento dragón Que Garena pues estará trayendo ahorita Lo que entra siendo pues estos últimos días del mes de febrero Y que evidentemente se va a extender hasta inicio del mes de marzo Esta sería la skin de mujer Y en la parte de por acá podemos ver lo que entra siendo La skin de hombre Que la verdad está increíblemente genial Muy buena Muy épica Muy chida Muy bacana Y que Garena la va a estar trayendo muy probablemente En un evento de diamantes O cosas por el estilo Vale gente Esta sería la skin de hombre Bastante 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 buena Vale gente Y el evento en el que Garena ha estado trayendo pues Estas skins De dragón Y cosas por el estilo Ya se los voy a mostrar Básicamente vendría siendo pues este evento de por acá En el que como pueden observar pues podemos ver La skin de mujer Que evidentemente Garena ha estado trayendo completamente gratis Como les repito Esta temática de dragón O también temática de Kami Que Garena pues Estará trayendo en los próximos días Que la verdad pues es bastante genial Y la vamos a poder estar reclamando Muy probablemente gratis También para nuestra región Con estas recompensas Que serían emotes Como los que pueden ver aquí en pantalla Este mote de barriga del dragón Y lo que entra siendo pues El mote de flexiones Que se dice que Garena Podría estar trayendo próximamente Para nuestra región Completamente gratis Vale gente En este evento de dragón La verdad es que pinta Muy muy interesante Vale gente Y también pues este evento dragón Estaría evidentemente relacionado A lo que entra siendo pues Como les repito Este evento de paquete de Kami Bueno esta temática de Kami Que la pueden ver en la parte de por acá Que se ha filtrado Que Garena podría estar regresando Ahorita En lo que entra siendo pues Este mes de febrero Finales del mes de febrero Cosa que la verdad pues Estaría bastante genial Estaría bastante chido Que Garena los traiga Completamente pues En evento como ruleta de tokens Como la última vez Y también se ha filtrado Que Garena puede estar Retrayendo esta skin De conjunto Soy yo Flamígero Aquí la pueden estar observando Una skin que se ve Realmente buena Se ve realmente chida Se ve muy genial Y muy bacana Y Garena pues muy probablemente La va a estar trayendo En ruleta de tokens Para lo que entra siendo pues Esos últimos días de febrero Inicios del mes de marzo Skin que realmente Me parece que está Muy chida Y que según las filtraciones Garena la estará trayendo Muy probablemente incluso Con el regreso De la encuadora de Jinjan Aquí la pueden estar observando Esta encuadora de Jinjan Que Garena ha estado regresando En otras regiones últimamente Y que según las filtraciones Garena la podría traer de nuevo En estos próximos días Con este evento De Dragón y de Kami Que Garena estará trayendo Ahorita a finales del mes de febrero Inicios del mes de marzo Y pues evidentemente En el evento Que Garena estará trayendo El regreso de la encuadora de Jinjan Muy seguramente pues Va a ser este evento En el cual también Garena regresó La luna sangrienta en diciembre Que fue el evento De ruleta de tokens Un evento que la verdad Pues no está para nada mal Para lo que entra siendo pues El regreso De lo que sería pues Esta encuadora de Jinjan Y que muy seguramente La vamos a ver dentro de mí Pronto, vale gente Eso sería en cuanto A finales de febrero Inicios de marzo Y también más o menos A mediados de marzo Muy probablemente Vamos a tener Lo que entra siendo pues El evento de Pascua En Free Fire Vale gente El evento de Pascua Que Garena pues Sueles más o menos Celebrar todos los años Este año muy probablemente No va a ser la excepción Y muy probablemente Vamos a ver el regreso De skins antiguas de Pascua Y skins nuevas incluso Que muy probablemente Garena traiga En lo que entra siendo pues Estos mediados del mes de marzo Que la verdad pues Es que pinta muy interesante Como lo que entra siendo pues Esta skin de por acá Y cosas sobre el estilo Que muy probablemente Vamos a ver como les repito En Semana Santa Cosa que la verdad pues Está bastante interesante Y muy muy genial En este evento de Pascua Y básicamente Están siendo pues Más o menos Las novedades Que van a estar llegando Próximamente Digamos ustedes Que opinan Y que piensan En los comentarios Mención y aparición En mi canal secundario Donde subo videos Un poco Bastante Bastante chido Vale gente Y ahora si nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!